Música Porque mira, estamos folladores, folladores. Tú unos cuillecitos estos, pares, no les vamos a... Que a veces pillamos casas, hijo, que me han hecho unas pibones, pero buenas, eh. Que además, tú, esto dos pasa por aquí. ¿No veas? Vamos a pillarla ahora, eh. Vamos a pillarla, a ver la esquina. Pero escúchame, no hay problema en entrar, eh. El rozado no dice que hay ningún problema. Vamos, en absoluto. Estoy diciendo que vamos a tener problemas. Yo creo que no, Guillo. Yo creo que entramos, vamos. Sobrao. Pues ve que pasa, pares. Yo creo que no va a haber ni un problema. Vamos a entrar seguro, pero seguro, vamos, seguro. Vamos a ver, vamos a ver, que más. Ay, es mi Kiyo, tú sí. Kiyo, ¿y se lo pintamos a ver? Porque no estamos ahí. ¿Cuántos son los famosos? Están parando. Solo cae ahí, Kiyo. Kiyo, paro, y ahí no entramos seguro, Kiyo. Pero seguro, vamos, que es que no entramos, Kiyo. De verdad que no, Kiyo. Que no empare. Que nada, conozca ahí al bajito ese, Kiyo, que es el primo de... Kiyo, que no entramos, que no. Kiyo, que no entramos, que no. Kiyo, que no, que no. Bueno, venga. A otra, Kiyo. Kiyo, venga, espérate de mí. De Nailón. Laeta de invitación. ¿Invitación? Yo tengo que conocer al primo Shusky. Mantengamos las distancias, eh. Yo lo único Shusky que yo conozco es al muñeco diabólico. Y una cosita que te voy a decir, un conceito. Los cuellecitos me van pa' bajo, eh. Y ahora van a echaros por trolle que son el bien de pasao. Y a mí me gusta el alto, hermano. De ese lo daba yo fuerte y flow, brinda. Tienes mucho armadito, ¿qué quieres que te diga? 100 millos. Kiyo, ¿te has dado cuenta de lo que ha pasado, Kiyo? No sé ya, Kiyo. Kiyo, tengo un plan. kiyo, tengo un cartucho así, viernes, tiernes, tiernes. Tened ellesIC ¿Qué es eso? Para mí esto me huele... Mucha gente es un travescio algo, me cago. Porque esta tiene una carita de plumazo. Bueno, vamos a entrar dentro de un programa, ¿eh? Vamos. ¡Mira! ¡Mira loco! ¡Mira loco! Mantengamos la distancia. Bueno! Venga, vamos a sacarla en ella. Yo, pero viste lo que tú viste con la F. Hola! Bien, hace frío, bien. ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ah! Oh, 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 en el VIP nos vamos a sentar porque hay billetes, billetes que yo los pago. Oh, 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 oh. Déjame preguntarte por qué tú estás tan buena y estás con ese tipo que no suena. Por ti estoy al cortarme la pena, morena, tus amigas dicen que doy pena. Date un retoque y pasa por el bloque en su foco, el que lo coja suave no se aloque. Mami, quiero tu bokeh, ando con foto y con la funda, en eso no te equivoques. Cerveza, aroma y wiki, hay que botarlo con Donnie Chuipey. Es por la pepa que sale la pipi, agarrate de mí, misisipi. Tú estás buena y te quiero comer, mami, doy a su merced. Ella me invitó a hacerse, tú eres plus, eres fresh. Ya no, mami, qué buena tú estás, como se ve ese pum, 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 como yo te quisiera tocar. I wanna take you to my pum, 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 pum. Ya no, mami, qué buena tú estás, como se ve ese pum, 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 como yo te quisiera tocar. I wanna take you to my pum, 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 pum. Oye, shorty, dime qué lo que tú quieres fuerte. Yo te voy a dar con to, oh, 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 oh. En el VIP nos vamos a entender, porque hay billetes. Billetes que yo los pago, oh, oh. No puedes ver. Qué buena tú estás, tú estás pa' matar. Si no mangas conmigo es que tú estás tostá. Ven pa' mi coro que la vaina está, pon, ponte en la cama. No puedes ver.